Se dice que un leñador recién casado llegó a solicitar trabajo a un aserradero. Fue aceptado y siendo joven y fuerte, se comprometió a una buena producción de tala de árboles. Comenzó a trabajar y observó que un leñador maduro, en punto a las 10, se metió a su choza y pensó. Seguro se fue a almorzar. Mientras, seguiré un rato más cortando árboles. Como a las 10.30, se comió dos tortas y se acompañó con agua de naranja. A las 11.00 a.m. se dio cuenta que el leñador salió de su choza y comenzó nuevamente a trabajar. Y él hizo lo mismo. Pero justo a las 3.00 p.m. nuevamente dejó de trabajar el otro leñador y regresó a su choza. El leñador joven siguió trabajando un rato más para avanzar. Como a las 3.30, volvió a comer otra torta. A las 4.00 en punto, el leñador maduro salió de su choza y continuó su trabajo. Y a las 6.00 en punto, nuevamente fue a su choza. Salió cambiado de ropa y se retiró. El joven continuó media hora más. Al final del día, contó 18 árboles talados y dijo, no está mal. Sin embargo, se dio cuenta que el otro leñador había talado 20 árboles. Esto superaba su producción. Y pensó, ¿pero cómo? Si yo soy más joven, más fuerte, he sacrificado tiempo de mi comida. En fin, mañana voy a trabajar más duro. El joven definitivamente quedó impresionado con la eficiencia con la que el leñador maduro y experimentado cortaba y apilaba madera de árboles cortados. Al día siguiente, todo sucedió igual. Pero el joven hizo 15 árboles talados. Al tercer día, 12. Al cuarto, 10. Y al quinto día, solo 8. Mientras que el otro leñador siempre taló 20 árboles diarios. Pues llevaba a cabo su trabajo tranquilo, firme y sin mostrar fatiga. El día sábado, día de raya, desesperado, el joven decidió buscar al leñador maduro, con el fin de aprender. Lo encontró y le preguntó, ¿cuál era el secreto para cortar tantos árboles? Si una o dos veces se detuvo a mirar y lo vio, como a su hora de descanso se metía a su choza. A lo que el leñador maduro contestó, cada vez que me veías entrar a mi choza, yo no estaba solo comiendo. También estaba afilando el hacha. Es decir, cuidando que las herramientas estén óptimas para el trabajo. Pero yo también, descansando el tiempo necesario para recuperar fuerza y alimentando el espíritu, dando gracias. Si yo tuviera 8 horas para cortar un árbol, pasaría 6 afilando el hacha. Abraham Lincoln